para transmitir programas para mayores de 18 años. Títulos aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional y ello ocurre con un debate público que se ha ido intensificando en la última semana de discusión por la forma en la que se está deliberando y de algunas modificaciones plantadas al cronograma. Nos cuenta hoy Álvaro Pachi. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Cada vez es más difícil esto cómo va la constituyente porque está avanzando bien rápido. Súper rápido. Febrero ha sido vertiginoso en términos de movimiento después de algunos meses donde había algunos que alegaban que prácticamente era todo de liberación. Bueno, este mes se ha alcanzado un ritmo bien frenético. El último capítulo, Mónica, lo escribió el grupo Amarillos por Chile. No desde la convención, desde afuera. Un colectivo liderado por el columnista poeta Cristian Worken que ha alertado de alguna manera sobre una excesiva polarización, dicen ellos. Ahí están, por ejemplo, algunas figuras de la exconsertación, académicos, en fin. Dicen que dentro de la convención existe un clima de polarización. Es un debate que, en todo caso, agitó las aguas en los pasillos del excongreso y también se sumaron nuevas voces este lunes, como lo vemos en la siguiente nota. Escena reiterada en las maratónicas sesiones del Pleno que definieron los primeros 34 artículos que estarán en la próxima propuesta de Carta Magna. Lejos del hemiciclo, sin embargo, los aplausos se mezclan con las críticas sobre el rumbo que estaría tomando la convención. La más mediática, el colectivo Amarillos por Chile, que reúne a ex figuras concertacionistas y otros protagonistas del debate público. Lo que se va a lograr es que al día siguiente va a empezar el Congreso a tratar de reformularla, a tratar de pasar enmiendas. Y vamos a continuar en un periodo larguísimo de inestabilidad institucional en Chile por ser tan soberbios de no querer escuchar a la derecha en la convención. Descartan haberse articulado para establecer un partido político y aseguran que su formación tiene por finalidad buscar cambios responsables en la nueva Carta Magna con miras a evitar una crisis institucional. Su irrupción abrió un intenso debate en la convención. Fuera de la realidad de los pueblos de Chile. Representan un sector creo que muy acá de Santiago. Esa declaración del señor Wagner que decía que los convencionales de la izquierda democrática no tuviéramos miedo. ¿Qué se cree? ¿Cree que aquí uno actúa por miedo? ¿Que las votaciones las hace pensando en qué es lo que va a decir uno u otro grupo? En particular este convencional y los socialistas hemos actuado siempre por convicciones. Es muy interesante cómo empiezan a generarse distintas voces externas que creen que hay una situación crítica dentro de la convención en donde hay un sector que está siendo excluido de la deliberación. En Tele13 Radio el columnista Cristian Varnken, articulador del colectivo de Oluces, del próximo paso con el que Amarillos por Chile pretende avanzar. Es ir armando comisiones con propuestas, o sea, o por lo menos con puntos de vista sobre las distintas presentaciones o las distintas votaciones que se hagan en el Pleno. Estos sectores que siempre han tenido el poder, como te dije antes, que estén siendo alarmistas con respecto a la convención, yo creo que le están haciendo daño al país. En las últimas horas, pero en un tono distinto, un grupo de académicos como Gastón Sublet, María Teresa Ruiz y el jesuita Felipe Berrío suscribió una carta abierta donde emplazan a los convencionales a buscar bases de acuerdo en el texto para que el proceso concluya con unidad y no con polarización. Y en lugar de criticar al mensajero, creo que la responsabilidad de todos nosotros es lograr que esas preocupaciones no se transformen en una especie de profesa autocumplida y que nosotros de alguna manera no seamos capaces de enmendar el rumbo, de poder hacer rectificaciones y lograr nuestro objetivo en tiempo y forma. Controversia que llega a la convención en los días donde están ya plasmando artículos para la nueva carta fundamental. Bueno, Álvaro, está ahí toda la polémica sobre el maximalismo, en fin, cuán radical está siendo los textos, el debate político. Pero, ¿qué pasa con lo concreto, el cronograma? ¿Cómo va a ir avanzando? Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada fue muy, muy intensa? Estuvo marcada por votaciones del plenario hasta la 1, 2 de la mañana, tranquilamente, sobre informes de las comisiones de sistemas jurídicos, sobre forma del Estado, que fue lo que nos concentró la semana pasada. Esta semana el foco vuelve a las comisiones, que es donde, recordemos, se elaboran las normas que después son discutidas por todos los constituyentes. Vamos a revisar un calendario, hemos preparado la siguiente gráfica para quedar más claros cómo la semana de la convención. Entre lunes y miércoles, entre hoy y el miércoles, el trabajo se va a concentrar en comisiones, como hemos dicho. Recién el jueves en la tarde, como vamos a revisar ahora, el jueves en la tarde, o sea, bien entrada la semana, el Pleno va a votar en general el informe de sistemas de conocimiento. Ahí, por ejemplo, se revisan en materias como el derecho a la comunicación, lengua oficial, lenguas originarias, vida cultural, arte callejero, también está ahí conectividad, derecho al ocio, reconocimiento a la neurodiversidad y a la bioética, los neuroderechos también, que tú sabes, Chile fue el primer país a legislar sobre esa materia. Y el viernes por la mañana, el plenario va a volver a reunirse, ahora para discutir el mismo informe, pero en particular el calendario, Mónica, sigue siendo tema de debate, los tiempos, van a alcanzar o no los tiempos, la mesa ha dicho el 4 de julio y de ahí no nos movemos, pero ya hay voces que están pidiendo incluso más que eso. Claro, es que uno cuando ve las materias y los contenidos es muy difícil que se abarquen en tan pocos días. Es verdad, y era parte de la carta de hoy día de los otros académicos, donde estaba Felipe Berrío, donde estaba también María Teresa Ruiz y otros, diciendo, es mejor tener una discusión más profunda a esta celeridad en el calendario. Demorémoslo un poquito más, pero discutamos más, era un poco el mensaje de los académicos y la carta que planteaban el día de hoy. Y el debate entre los convencionales sigue siendo este plazo original de nueve meses establecido en la ley, que culmina el 4 de abril, pero ya todo el mundo da por hecho que va a venir una prórroga, definitivamente no alcanza el 9 de abril, tan por descontado que se va a utilizar para cerrar el trabajo de la convención. Estos tiempos agotados, todo lo que estamos hablando, Mónica, también ha generado una discusión en el interior de la convención, donde hay algunos planteamientos que buscan acortar los debates, que hable menos gente, que sea más corto. Muchos llegan con un papel, con un discurso, y dicen los mismos convencionales que el discurso, que el debate, que la discusión no se profundiza, no es una discusión rica en argumentos, sino que es más bien testimonial muchas veces. Y agilizar también la votación de las normas en el plenario, e incluso, esto se dijo hoy día, habilitar los días sábados para el trabajo del plenario y las comisiones. Vamos a revisar algunas reacciones hoy día de la convención a partir de los tiempos que apreñan. Estamos proponiendo la limitación de los tiempos de intervención de cada uno de los y las convencionales durante la deliberación de las normas, y finalmente también estamos proponiendo que se habiliten los días sábados para el funcionamiento de las comisiones plenos y para contar además con esos días para los efectos de establecer los plazos que rigen a la convención. Lo que está buscando la mesa no es dejar sin debate los plenos, sino que las intervenciones sean en un menor plazo para que de esta forma también mejoremos la calidad del debate. En un ejemplo concreto, Mónica, este fin de semana, incluso el domingo, se juntaron algunos convencionales sabiendo que tienen que presentar algunas de las normas en comisión y los tiempos no están dando. Y también la presidenta María Elisa Quintero se quejaba la semana pasada que muchas de las cosas que se aprobaban a las 2 de la mañana, ya a las 9 de la mañana se suponía que debían ser ya sabidas por los convencionales.